Pasan las noches y tú no estás aquí Son tantos días de vivir sin ti Solo un sueño pinta mi día gris No eres de nadie, tampoco para mí Un día más y no estoy a tu lado Yo sé mi amor que me he alejado Te marco en las noches, me parece raro El tono de voz, siento que has cambiado Platico contigo todos mis sueños Un mejor futuro, un nuevo comienzo Juntar nuestras vidas, hacer esto eterno Solo me respondes que tú estás de acuerdo Pero poco a poco se está perdiendo Ese amor que era al comienzo Sobre mi piel dejaste su lienzo Que lleva marcado cada momento Cada caricia, todos tus besos Porque has cambiado por la noche rezo Tú no eres la misma y lo estoy sintiendo Tu amor se aleja, pierdo tus recuerdos Pasan las noches y tú no estás aquí Son tantos días de vivir sin ti Solo un sueño pinta mi día gris No eres de nadie, tampoco para mí Por mis demonios me quedé infeliz Mi bruta mente me bloqueó hacia ti No te vi más allá de un paraíso Que poco a poco se hizo nubladizo Te he perdido por mil vicios No tuve aviso, todo fue repentino Había mil motivos, se acabó y brilló Noches desiertas, frías y secas A eso le llamo, muerto en vida Mi camino ya está sin ti Ahora te pregunto, ¿eres feliz? 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 Sobre mi piel, dejaste su lienzo Que lleva marcado Cada momento Cada caricia Todos tus besos ¿Por qué has cambiado? Por las noches rezo Tú no eres la misma Y lo estoy sintiendo Tu amor se aleja Pierdo tus recuerdos 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 Gracias.